¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar una rica tarta de manzanas glaseadas. Súper fácil, con pocos ingredientes, que ya se los paso y empezamos a hacerla. Los ingredientes para la masa son 150 gramos de manteca o mantequilla a punto pomada, 100 gramos de azúcar, un huevo y una yema, una cucharada de esencia de vainilla, y 300 gramos de harina 4 ceros o para pan, con dos cucharaditas de polvo leudante. Para el relleno vamos a necesitar un kilo de manzanas verdes, media taza de azúcar y media taza de agua. Y para el glaseado tenemos una taza aproximadamente de azúcar impalpable o glas y el jugo de un limón chico. Vamos a empezar haciendo el relleno de esta tarta que es el puré de manzanas. Pelé y corté las manzanas en cubos y las puse en un sartencito, así que ahora le voy a agregar el azúcar y también el agua y la voy a llevar a fuego bajito hasta que las manzanas se pongan tiernas y podamos hacer un puré. Para apurar un poquito el proceso de cocción le pueden poner una tapa y dejarlas así a fuego bajito hasta que estén tiernas. Después de 5 o 7 minutos más o menos, las manzanas ya se empiezan a deshacer y están listas para hacer las puré. Entonces con un pizapapa las vamos a pisar así de esta manera. Y así nos quedó el puré y si ustedes quieren en este momento le podrían agregar una cucharadita o dos de canela para que tenga otro sabor. Pero bueno, yo en este caso la voy a omitir, lo voy a dejar así natural. Para la masa lo que vamos a hacer es agregar la harina con el polo para hornear en un bowl y vamos a hacer un hueco en el centro. Vamos a incorporar en el centro la manteca o mantequilla junto con el azúcar, también la yema y el huevo entero y una cucharada de esencia de vainilla. Y con las manos bien limpias vamos a empezar a integrar todos los ingredientes. Desde el centro hacia los costados para que la harina vaya entrando de a poquito. Así hasta formar una masa. Traten de que la manteca esté a temperatura ambiente, así se forma rápido el bollito. Miren ahí, perfecto, con los ingredientes que les di queda perfecta la masa. Después para estirarla y ponerla en el molde, ahí sí por ahí van a ocupar un poquito de harina extra, pero para mezclar en este paso los ingredientes están perfectos. Seguimos amasando de esta forma dentro del bowl y ahora cuando integremos bien todos los ingredientes la pasamos a la mesada. Vamos a dividir esta masa en dos. No hace falta amasarla mucho, es simplemente unir los ingredientes hasta que nos quede un bollito así de esta forma y vamos a dividirla en dos. Una parte va a ser para la tapa y otra parte va a ser para la base. Cortamos el bollito a la mitad, más o menos las dos partes tienen que ser del mismo tamaño. El que vamos a poner para la base lo vamos a dejar por acá y el que vamos a poner en la tapa lo vamos a envolver con papel film y lo vamos a llevar a la heladera aproximadamente 15 minutos para que tome consistencia y lo podamos estirar y poner sobre el puré. En un molde de 22 centímetros enmantecado y enharinado vamos a poner la masa y vamos a ir estirando así con los dedos hasta cubrir todo el molde. Vamos a agregar el puré de manzanas que ya está frío a toda la base de esta tarta. Con una espátula lo van a ir así distribuyendo por toda la masa. Parece un montón el puré, pero les aseguro que cuanto más puré tiene, más sabrosa queda. Así que con un kilo de manzanas, que son aproximadamente 5 medianas, está perfecto. Bueno chicos, ya saqué la otra parte de la masa de la heladera. Voy a ponerle un poquitito de harina a la mesada, al palote y por arriba de la masa. Y voy a empezar a estirar. Digamos que esta es la parte más difícil de esta tarta, que es ponerle la tapa que quede entera sobre el relleno de manzanas. Pero no se preocupen porque en el horno todo se acomoda. Así que ustedes la van estirando más o menos del tamaño y la van a pasar a la tarta. Ahí mido con el molde, ya veo que llegamos al tamaño justo. Entonces la voy a enrollar al palo de amasar. De esta forma, acuérdense siempre de poner harina. La voy a enrollar así en el palo de amasar y la voy a pasar al molde. Voy a sacar todos los sobrantes, los excesos de los bordes. Y con un tenedor voy a bajar los bordes y voy a cerrar. Bueno chicos, y así, miren, quedó la tarta. Ahí, con el cierre con el tenedor, bastante prolijita. Así que ahora la voy a llevar a un horno precalentado, 160 grados, durante más o menos 30, 40 minutos. Cuando ustedes se den cuenta que esta parte de arriba empieza a tomar un color doradito, ahí la sacan y la dejan entibiar para ponerle el glaseado que ya les enseño a hacer. Este glaseado es lo más sencillo del mundo, chicos. Vamos a agregar el azúcar impalpable en un bowl. Y le vamos a ir agregando jugo de limón de a poquito hasta formar una crema. Yo les puse el jugo de un limón como referencia, pero vayan agregando de a poco para que no les quede demasiado líquido. Igualmente, si les queda muy líquido, agregan un poquito más de azúcar impalpable y ya está. Así con un batidor van batiendo, desintegrando alguna pelotita que haya quedado del azúcar hasta que quede esta consistencia, como si fuese una crema. Ahí va. Bueno, batimos un poquito más y reservamos. La tarta ya salió del horno, como verán, los bordes doraditos, por arriba también, levemente dorado. Así que ahora lo que vamos a hacer es bañarla con el glase. Con la tarta ya tibia, vamos a incorporar todo el glaseado, así de esta manera. Y después con una espátula lo vamos a ir acomodando. Vamos acomodando bien por toda la tarta con una espatulita o con una cuchara, con lo que tengan. Y la vamos a dejar enfriar por completo, fuera de la heladera, a temperatura ambiente, para cortar. Si ustedes pueden dejarla de un día para el otro, buenísimo, así se asienta bien el sabor. Y por ahí se les pasa un poquito el glaseado por los bordes, entonces con una espátula la van despegando así, de a poquito. Y después la van a desmoldar, sin problemas porque el molde está enmantecado y enharinado. Y ahí les corté una porción para que vean qué linda queda por dentro, por arriba, con el glaseado. Bastante atractiva, a pesar de ser muy sencilla. Y les aseguro que es fácil, así que ponganla en práctica, háganla, les va a gustar seguro. Tiene una mezcla entre dulce y ácido muy rica, con un cafecito, un quesito, queda de 10. Si les gustó el video, espero que me apoyen con un like, compartiéndolo con sus amigos, familiares. Y si pueden, que se suscriban al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas como esta. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.